En video quedó registrado el momento exacto en el que presuntamente un guarda de tránsito habría recibido un monto de dinero por parte de un conductor para evitar realizar la respectiva multa. Tras este hecho que ha generado indignación en la ciudadanía, el subsecretario de movilidad municipal Ricardo Herrera precisó que ya se realizó la respectiva denuncia con el fin que este guarda reciba la sanción correspondiente. De esta forma aseguró que este tipo de acciones no corresponden a la línea de la actual administración e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar. Esta evidencia del día de ayer pues obviamente fue por redes sociales pero no lo ciudadanía no denuncia entonces los invitamos a que haga una denuncia porque casos como estos totalmente absurdos no se deben presentar y reitero que rechazamos tajantemente este tipo de actuaciones que lo único que hace es desdibujar la filosofía y la razón de ser del cuerpo de agentes de la sanitaria de movilidad. Esta no es la primera vez que casos como estos se presentan en la capital del Valle del Cauca. Frente a esto el subsecretario manifestó que se tomarán las medidas pertinentes para combatir estos índices de corrupción que generan desconfianza ante la razón de ser de la institución.